bienvenidos collacios y collacinas una vez más a este mi canal que es el vuestro hoy quería proponeros un reto lanzar un reto yo no lo había hecho nunca y hoy me apetece la comunidad está plagada de retos en los que todos enseñamos cosas de nuestro equipo filos, cuchillos, navajas, sierras, etc. los más usados, los menos usados, el más grande, el más pequeño el más chupi guay y el menos chupi guay a mí se me ocurre plantear un reto un poco distinto sobre todo después de haber visto el vídeo y el directo de Frank Pueyo, del compañero Tracalander acerca de la cuestión de qué pesa más, conocimientos y habilidades o herramientas entonces yo os voy a proponer un reto el reto consiste en hacer una pequeña tarea utilizando un cuchillo no hay restricciones ni de qué tipo de cuchillo, el cuchillo que queráis, pero tiene que ser un cuchillo un cuchillo de hoja fija, el cuchillo que queráis y lo que hagáis tenéis que hacerlo sólo con el cuchillo vale, la tarea o la práctica que realicéis puede ser todo lo fácil o todo lo complicada que vosotros queráis, desde algo tan sencillo como haceros unos palillos para comer a haceros un armario, me da lo mismo tampoco tiene mayor importancia que la práctica salga bien o salga mal esto no es una competición de a ver quién es más molón simplemente se trata de hacer un reto distinto ya que todos tenemos cuchillos y todos nos molan los cuchillos pues hacer algo un poco distinto aparte de enseñarlo y fliparnos con lo bonitos que son y poner en juego nuestras destrezas y nuestras habilidades en mayor o menor medida repito, no importa qué cuchillo sea, no importa cuál sea la práctica, puede ser tan sencilla o tan complicada como queráis y tampoco tiene ni la más mínima importancia que la práctica salga bien o salga mal funcione, sea operativa o no así que veremos cuántos valientes aceptan el reto yo no quiero nominar a nadie ni quiero forzar a nadie pero sí que me gustaría mencionar a dos compañeros que si tienen a bien aceptar el reto pues estupendo y si no pueden o no les apetece pues no pasa nada tampoco uno es el propio Frank, Frank Pollo del canal Tracklander ya que gracias de él surgió, me surgió la idea después de ver su vídeo y su directo y por otra parte al compañero Carlos del canal Gomara Naturaleza y Aventura en principio lo pongo fácil porque son dos personas que sé que tienen conocimientos y habilidades de sobra para salir del paso y pues si les apetece que lo hagan de todas maneras repito, el reto está en abierto y que cada uno recoja el guante si le apetece y nada más, yo por mi parte voy a ponerme a ello ahora mismo lo que vamos a intentar hacer como práctica es un... imaginaos, vais a pasar la noche por ahí montáis un sistema de protección como esta distribución de TARP y por lo que sea no lleváis la típica candelita, esa tan molona uco que se suele colgar del TARP para dar un poquito de iluminación ambiente por la noche sin necesidad de usar el frontal o la linterna entonces lo que os propongo es que vamos a intentar hacer un pequeño portabelas, un pequeño candelabro para... para tener una candela que nos dé un poco de luz ambiente durante la noche para ello usaremos un palo normal y corriente que vamos a intentar fabricarlo con él el cuchillo que yo me he traído hoy es mi amado Ulta Force y vamos a ponernos al tajo y vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! Lo primero que haremos será cortar el palo. En la medida que consideremos oportuna y luego alistar un poco la parte superior. Esto es madera de roble de una rama de roble caído. No está en unas condiciones muy buenas, pero tendrá que servir. Bien. Ahora bastonearemos para abrir. La rama. Con cuidado. No romperla. Ya os digo que esta madera no está en demasiadas buenas condiciones. Una vez hayamos hecho la primera hendidura, haremos una segunda hendidura en cruz. Aquí es donde el proceso se pone delicado porque esta rama no está en muy buenas condiciones y hay bastantes probabilidades de que se parta. Con lo cual tendremos que ir con el mayor cuidado posible. Bien. Más o menos. Ahí puede servir. Ahora intentaremos aguzar el palo para poder clavarlo con más comodidad en el suelo, en la tierra. Ahora intentaremos aguzar el palo para poder clavarlo con más. Tampoco es necesario hacer una aguja. Simplemente darle un poco de punta para más comodidad. Ahora. Ahora lo que necesitamos son unos trozos de corteza verde, flexible. Yo ya los corté esta mañana de una rama recién rota. Y lo que haremos será hacer un loop con la corteza. y lo meteremos en el palo. Y con la otra corteza, pues haremos lo mismo. Bien. Yo no tengo velas, no he traído velas. Entonces usaremos estos palitos para simular las velas. Lo que haremos será meter la vela por el loop y luego tensaremos. Y con el otro haremos lo mismo. T Tabasosa Véhá. Tampoco es listo. A Arr swear. Si toca. Luego clavaríamos el palo en el suelo Y ya tendríamos Un candelabro Un porta velas Como veis Una práctica muy 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 sencilla En la que solo hay que utilizar un poco el ingenio Madera que encontremos por ahí Y nuestra herramienta fetiche Una práctica que lleva apenas 5 minutos Y que funciona estupendamente Espero que os haya gustado Que os haya dado idea De cómo podéis aprovechar el ingenio Y los materiales que tenéis por ahí Y vuestro cuchillo Y... Os invito a participar Cuidaos mucho Que ya sabéis que el bicho todavía anda por ahí Aunque parece que esta vez Puede que nos libremos de él Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en... Próximos vídeos Gracias 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 Gracias.